Ulaş Tunas Tepe, nueva novela y nueva novia Hola turcaditos, Ulaş Tunas Tepe es un actor de novelas turcas que logró fama internacional con la novela Senan Latkara Deniz o Fugitiva Mar Negro, junto a la bella actriz turca Irenge Bacioglu y que después de su salida de su último proyecto, la novela Bárbaro Slar, la espada del Mediterráneo, ya ha confirmado su próxima novela. Y resulta que ahora será un doctor, el trabajará como el actor principal masculino de la nueva serie turca Yeni İstanbul o Nuevo Estambul, una ambiciosa producción de canal Show TV que se espera sea tan aceptada como la novela Muchise Doctor o Doctor Milagro. Está basada en la serie de televisión americana New Amsterdam o Nuevo Amsterdam y Chidenbo Salí se sentará en la silla del director. Ulaş Tunas Tepe interpretará al doctor Baruch Gouvener, que es asignado como médico jefe de un antiguo hospital, al cual decide reconstruir y al ser muy terco no acepta un no por respuesta. El actor Tancel Ongel, que ganó elogios por su actuación en la novela Apartamento de los Inocentes como Najia Tash, está también confirmado y dará vida al cirujano cardiovascular Baran, otro personaje principal de la novela. Se espera que su estreno sea para el mes de septiembre. Y a propósito del nuevo proyecto de este guapo actor turco que maneja su vida sentimental muy privada, en semanas pasadas fue captado con una mujer en la zona de Gálata, en Estambul, y al ser abordado por la prensa, el actor confirmó que su acompañante es su novia. La última mujer con quien la prensa lo había vinculado y que fue señalada como su novia había sido en 2020 con la guionista y directora de cine Jan Subaidar. Aunque fueron vistos en numerosas ocasiones juntos, el actor jamás confirmó la relación. La identidad de su actual novia fue señalada por algunos seguidores como la misma Jan Subaidar, por su gran parecido, pero la prensa turca lo descartó, señalando que su actual acompañante y Jan Subaidar no eran la misma persona. Y de nuevo mis hermosos, les agradezco que hayan visto hasta aquí. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. Les mando abracitos. ¡Guruchurus!